Porque han conseguido colocar a Fuenlabrada en la vanguardia del socialismo español y de las políticas sociales en España. Yo creo que a partir de hoy, por aquí, por este ayuntamiento, y a hablar con Manolo van a pasar muchos candidatos y candidatas del Partido Socialista. Van a pasar muchos, casi todos los de las ciudades importantes, los que llamamos los de más de 50.000 habitantes, pasarán muchos y muchas de ellos a hablar con Manolo y con su equipo de gobierno para que sepan cómo se han de gestionar bien los recursos públicos municipales y, sobre todo, cómo se ha de tratar a la ciudadanía, cómo se ha de gobernar para la ciudadanía y con la ciudadanía. Quería destacar la importancia que para nosotros los socialistas de Fuenlabrada tiene esta visita, también para informar de aquellas cosas que estamos haciendo con lo que ya conocen los medios de comunicación de Fuenlabrada y los ciudadanos de Fuenlabrada, que es la agenda social que tenemos establecida. Recordarles que más de en torno al 56% del presupuesto del Ayuntamiento de Fuenlabrada lo gestionan las propias delegaciones del conjunto del área social. Yo creo que es una de las cantidades más importantes en cuanto al porcentaje de un presupuesto municipal y el hincapié que hacemos en todo lo que tiene que ver con las políticas de servicios sociales, de educación, de cultura, de deportes.